Permítanme destacar algo muy relevante, va a ser la firma de un nuevo protocolo de financiación que va a doblar la financiación disponible para Marruecos hasta alcanzar los 800 millones de euros. Y estos van a ser recursos que van a financiar nuevos proyectos de interés común para ambos países ejecutados por empresas españolas en Marruecos.